Desde el principio cuando te necesité Desde el momento cuando la mirada se... Desde ese día cuando sola me encontraba Cuando tu mirada en mí se fue a poner Supe que me amabas, te lo entendí Que supe que buscabas más de mí Que mucho tiempo me esperaste y no llegué Supe que me amabas, aunque huí Lejos de tu casa yo me fui Y con un beso y con amor Me regalaste tu perdón Y estoy aquí Y cuando lejos me encontraba te sentí Sabía que entonces me cuidabas Y te oí como un susurro Fue tu voz en el silencio Cada día me atraías hacia ti Supe que me amabas, te lo entendí Que supe que buscabas más de mí Que mucho tiempo me esperaste y no llegué Y supe que no llegué Y supe que me amabas, aunque huí Lejos de tu casa yo me fui Y con un beso y con amor Me regalaste tu perdón Supe que no llegué Y con un beso y no llegué Cuando supe que me amabas, aunque huí, lejos de tu casa, yo me fui, y con un beso y con amor, me regalaste tu perdón, y estoy aquí. Y estoy aquí, mi dulce Señor, estoy aquí, amado Salvador, estoy aquí. Estoy aquí. Estoy aquí. Estoy aquí. Estoy aquí. Estoy aquí. Estoy aquí.